Me gusta mucho, mucho, mucho la sincro, de hecho estoy enamorada de la sincro y levantarme para ir a entrenar es una motivación diaria. A mí la sincro me ha dado sobre todo mucha disciplina y saber que tengo que sacrificarme para conseguir las cosas que quiero. El año pasado con mi compañera, que se llama María Campos, conseguimos el oro en dúo y eso fue increíble porque ese dúo lo trabajamos tanto y tantas horas en la piscina y un montón de sacrificio para al final conseguir el oro. Es una sensación increíble. La derrota es bastante durilla porque claro, es el mismo sacrificio prácticamente y para mí la derrota es aprender y ya está. En junior no he llegado a competir internacionalmente pero sí que he ido a concentraciones con la selección. Sincro Sevilla es un club impresionante, creo que es prácticamente el único. Pienso yo de España que las entrenadoras están aquí por amor al arte, porque no es su trabajo, de hecho tampoco les dan para comer. Pienso que esto es mi familia y que aquí yo me he creado como deportista, he crecido también como persona y ningún otro club me da esos valores. Pienso estudiar relaciones internacionales, esa es mi idea. Que me encanta el tema de la económica, el comercio, la política también me gusta mucho. No tiene nada que ver con mi deporte, pero es una cosa que me apasiona, esa idea.